¡Hola! Hola, si quieres venir a mi casa. Hola. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo estás, bebé? ¡Hola, Johnny, Brian, Aguirre! ¡Hola, Carlitos! ¡Hola, Martín Rosales! ¡Hola, Jorge Luis! ¡Hola, Chocola! ¿De verdad pagarás con 700 estrellas? Sí, chicos. El día de hoy... El día de hoy voy a pagar... Vamos a poner la meta de por 700 estrellas apagamos stream. ¿Ya, chicos? No sabía si iba a prender stream porque estoy un poco mal. Estoy con una fuerte migraña, Reyes. Pero espero que ustedes estén muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? ¿Ya sabían, chicos, que voy a estar dando ruleta? ¡Kimi, mucho filtro! ¡Qué filtro! ¡Así en mi cara! Estoy toda despeinada más bien, chicos. Espero que estén muy bien, de verdad. ¡Hola, Galán Juárez! ¿Cómo estás? Espérame que cumpla 18 billetes a caer de ese mundo. ¡Gracias, Rey! ¿Kimi, puedes enseñar a hacer un amarre, chicos? No es bueno hacer amarres. ¿Quieres enamorar a alguien, Rey? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Por qué tanta desesperación? ¡Hola, Jordán! ¿Cómo estás, Rey? Bienvenidos todos al stream, chicos. ¿Cómo van todos? No sabéis dejarme, chicos, un rico like y un compartir. El día de hoy, chicos, voy a estar regalando ruletas a toda la gente que comparta, así que ya sabes. ¡Hola, Óscar! ¿Cómo estás, Óscar Precioso? ¡Buenas noches, mi Rey! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Gracias por tus 10 estrellas, chicos. El día de hoy he puesto la meta de 700 estrellas y apago. ¿Ya, chicos? ¿Quién me quiere aprender polé? No va a aprender, creo. ¡Háblese, Alessandrito! ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al stream. ¿Y dónde está Poncho? Lo tengo acá encerrado. No, mentira. ¿Cómo están, Reyes? Cuéntenme. ¿Cómo van el día de hoy? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué chismes se cuentan, chicos? ¿Cómo están? Aquí mismo no solo lo de Poncho. Espero que se recupere pronto. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Recién me entero que le pasó algo. No me digas que esté enfriado, ¿ah? ¿Cómo estás, bebé? Saludos desde Japón. Mira. O sea, somos internacionales. Hoy, chicos, estoy muy molesto, de verdad. Estoy muy molesta. Este, he visto un video, chicos, que de verdad me ha llenado de cólera. O sea, estoy comenzando stream furiosa. Estoy de verdad furiosa. No puedo creer cómo es la gente y qué tanta xenofobia puede haber hacia los peruanos, chicos, que el día de hoy me mandaron un video y me dijeron, Kimi, ¿por qué nos odian tanto? Y yo dije, ¿qué? Nos odian. Y me gané con la sorpresa, chicos, de que hemos sido terriblemente raseados por una streamer mexicana. Este, les voy a mostrar el video, chicos, para ver que ustedes qué opinan. De verdad que yo espero realmente que dejemos nuestro rico reporte en ese stream porque... Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, bebé? Dice, soy pisado. ¿Cuántas? ¿Te sientes mucho, bebé? ¿Sólo puede ser 300? Ya, mira, si mandas 300 en 300, puede ser. ¿No me trajo? Ya, bebé. Y yo me quedé con cara de, ¿qué mierda? O sea, ¿qué mierda tiene en la cabeza esa man? O sea, de verdad, ¿qué mierda les tiene en la cabeza? Chicos, el día de hoy voy a intentar no gritar mucho porque estoy con una fuerte migraña. Casi me caigo en las escaleras y de verdad me quedé shockeada. Quedé shock. No pensé que casi me iba a caer en las escaleras. Eso es segundo, ¿verdad? Les voy a mostrar el video. Chicos, de verdad, si me dan 700 a pago de stream porque el día de hoy he prendido porque estoy... Estoy... Espérate, espérate. Kimi, de verdad, 700 se apagas. Ya, pero tú también no raseas, Kimi. No, chicos. Sinceramente, no, no, no... Una vez mi mamá, bueno, a mí mi mamá de cariño, yo les cuento, me dice, ya, bebé. Me dice, ay, mi chulita bonita. Pero eso es un cariño entre nosotras. O sea, no sé si se puede tomar de esa manera. Yo les voy a mostrar el video para ver qué opinan. Pero yo de verdad nunca he raseado, chicos. O sea, en esa magnitud. O sea, yo sin el colegio puedo omitir que he tenido el error. Cosa que ya no pasa. En algún momento haber cometido algo de... De así, de algo que... De algún acto en desprecio. Pero gracias a Dios yo me pude corregir. Y ya no pasan esas cosas, ¿no? Pero en colegio todos cometen errores, ¿no, Reyes? Pero esto que ha pasado es otra magnitud. Este es un video, chicos. Este es un video de tres que hay. Hay tres videos más. Que es uno en la página de Morado. Que la misma chica habló mal de los peruanos. Hay otro video más que habla mal de la comida de nosotros. Y ese es el tercer video que me han pasado. Me han pasado otro más ya. Pero solo voy a mostrar este porque falta que agarre y me quiera... Como la chica tiene más seguidores, me quiere reportar. O sea... Pero... Kimi, ¿qué página recomiendas sobre Nopor? Hola, José. Me agradeces por tus 100 estrellitas, mi rey. Muchas gracias. Pero, Kimi, los insultos, los discriminas. Ni mi viejita se salva. No es lo mismo, pues, bebé. No, no es lo mismo. ¿Dónde está el mensaje de José para fijarlo? ¿Dónde está José? Reacciona. A ver. Espera, por orden. Ya, ese es el video. Les voy a mostrar. Ese es el video que me pasaron. Y yo de verdad quedé asqueada de cómo una chica se hace llamar influencer, se hace llamar streamer y habla esas cosas de otro país. Motivando y incentivando a la xenofobia. Cosa que no es la primera vez porque son tres videos. Imagínate, son tres malditos videos. Pues, Dios mío. ¿A qué le hacemos, güey? Si se ofende porque yo enseño mis chichis que me costaron más que su casa. Y mi cuarto que también cuesta más que su vida. Pues, ¿qué le hago? O sea, ¿qué le hago? Ya. O sea, yo no estoy diciendo nada. O sea, son ellos los que vienen aquí tirarme mierda. O sea, yo nunca los ofendí. Son ellos. Pero bueno. Pero los peruanos se ven bien simios. No tienen cara. Desde ahí comenzamos mal. O sea, hay otro stream aparte donde la chica pues agarra y el chico peruano pues le pregunta, ¿no? O sea, se viste muy escotada, ¿no? O sea, le preguntan como que eso es natural, una vaina así. Y la chica se enojó y se dio cuenta, bueno, sabía que el chico era peruano y comenzó a decir, los peruanos son bien simios. O sea, ¿qué? O sea, los peruanos se ven bien simios, ¿no? Tienen cara de simios. ¿Qué pedo? O en fin. Así te dolió. O sea, ¿de dónde sale ese comentario? O sea, los peruanos son bien simios, tienen cara de simios. O sea, disculpa. ¿Y qué diríamos nosotros de los mexicanos? O sea, lo peor de todo es que realmente, qué cara dura, Dios mío. En Perú, o sea, no, 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 no te confundas. Yo a él le digo de cariño, no generalizo, pero él está generalizando todo un país diciendo que tenemos, o sea, porque acá todos somos peruanos, creo, ¿no? Todos tenemos cara de simio. No, no. Pero pues si así iba a ir, pues lo baneamos de una vez. Pues que no vuelva. O sea, yo qué soy, amor, dice. No, 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 escúchame. O sea, no, escúchame, amor. Mono, escúchame. Poncho, tú, tú sí eres válido, ¿ya? Tú sí eres válido como simio. Pero ella está generalizando todo un país, ¿ya? Yo soy chamo, ya, mira. Pero escucha, pues. Mira, a ti también te vamos a banear porque se ve que te gusta mamarle el pito a los peruanos. O sea, por decir que está que ofende a un país, dice, 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 o sea, dice, dice, te baneo porque te gusta mamarle el pito a los peruanos. O sea, por pedir respeto es ahora mamarle el pito a alguien de otro país por solo pedirte respeto. Entonces, pues, vete con ellos, ¿ok? Por ir a la extracción. Bye, amigo. Te irá mejor chupando pito de peruanos. Chao. Ponte una de tercer elemento. Ok, voy a poner tercer elemento porque hace mucho que no escucho sus rolas. Entonces, no sé cuál es. De verdad que esta chica me saca de quísima, ¿no? Vale, son buenas. Eh, mi religión. Me salió la primera. Ahí está. Yo también quiero más boobies. Eh, la neta yo también. Hace rato estaba viendo mis fotos. O sea, que antes de fuera y me veía más chichón. Yo como que, ¡achiches! Güey, es que al principio estaban como que tranqui. Sí, pero, o sea, se ponen a insultar que esto y aquello. Nadie me insultó. O sea, si ellos quieren estar insultándome, pues yo también los puedo insultar. ¿Cometiste el peor error de tu vida a hablar mal de los peruanos? Mira, ahí un peruano le dice, ¿no? ¿Cometiste el peor error de tu vida a hablar mal de los peruanos? Porque los chicos no le dijeron nada ofensivo. Güey, no es culpa de que seas peruano, güey. Te tocó ser pobre, ni modo. O sea, ahora no solo basta con criticar el físico de ser peruano. Sino ahora nos critica por lo que es la economía. O sea, te tocó ser peruano, te tocó ser pobre. O sea, ¿qué? Disculpa. Mira, acá ya hay de verdad mucha huevada ya. O sea, esta chica de verdad necesita aprender. Primero, que si es streamer, no puede estar incentivando el odio hacia otros países, como lo está haciendo ella. Y el chico tiene razón, ¿no? O sea, qué huevos para querer meterte con alguien que no te está diciendo nada, ni un país entero. O sea, porque venga acá un mexicano, porque venga acá uno a decirme, Puta, este, eres fea y eres una M. Yo no tengo, yo no tengo por qué agarrar y decir, Ay, vamos a bloquear a este mexicano come, no sé, pues, come caca, pues, ¿no? O sea, y ella simplemente porque, o sea, se nota que tiene tanto rencor guardado. O sea, tan acomplejada, de verdad. Este chico que se llama Lally Games, creo. O sea, de verdad. O sea, tanto complejo. Yo gano 20 casos y pobre amor. Un poquito. Porque ella dice que todos los peruanos somos pobres, pues, ¿no? O sea, qué huevos, de verdad, ¿no? Y de verdad yo espero que le baneen la página y esto llegue a Les Craft, que es el socio de Facebook, que es la gente que da socio, y le quiten su contrato. Porque ella está incumpliendo todo lo que Facebook prohíbe. ¿Ya? O sea, está incentivando la violencia, man. O sea, tanto rencor, tanta cólera, para que cuando un chico, un peruano la moleste, ella tenga que meterse con todo un país. O sea, está loca. Seas peruano, güey. Escucha lo que dice, pues, es ridícula. Resumiendo los peruanos. Güey, no le doy culpa que seas peruano, güey. Te tocó ser pobre, ni modo. Bye, güey. Te tocó ser pobre. Ahí te los baneamos, o sea, no hay pedo. Ay, ya no sale su comentario. Ahí está. No le doy culpa que tengas cara de chango, ¿ok? ¿Chano? Proviar esto en la página. Chao. Ay, qué miedo, güey. Me insultan peruanos. Qué tristeza. Me llegó mensajes de que me están nombrando, no soy yo, gente que se crean perfiles falsos. No sé quién eres, Daniel. No sé quién eres. O sea, ni idea. Güey, por eso nadie los quiere, güey. O sea, se refiere a los peruanos. Dice, por eso nadie los quiere. A ver. O sea, ya dirigiéndome a ella, sinceramente. Ya, este... Proviola idiota. Porque eso es lo que es. Con todo respeto, ¿no? O sea, de verdad. ¿Por qué alguien te insulte y no puedes reaccionar contra todo un país? Pues, no jodas. Estás loca. Aprende un poco. Aprende un poco. Y si realmente eres un streamer grande, como lo que parece que eres, porque tienes muchos seguidores, deberías aprender a manejar tu comunidad y no querer incentivar el odio a otras personas que ni siquiera te conocen. Yo ni siquiera te conozco en pelea de perros. Y por ser peruana caso, me merezco todos los calificativos que estás dándose a un país completamente ajeno a lo tuyo. Lo único que demuestras es tu inmadurez realmente. Y tu poca conciencia que tienes. Y el poco afecto familiar que te han podido dar de chiquita. Para querer hablar tan mal de alguien que, pues, ni siquiera conoces posiblemente. O personas que ni siquiera tratas. ¿Entiendes? O sea, ya es tener realmente... Bien hinchadas los estos, ¿no? O sea, ¿son peruanos y se esfuerzan en que nadie nos quiera en ninguna transmisión? O sea, bájenle tantito, güey. O sea, nadie nos quiere en ninguna transmisión. Porque nadie nos quiere, nadie nos quiere. Somos los no queridos, pues, ¿no? Mira los comentarios de video. Hola, Lali, ¿me dio mensajes a amigos? Hay límites en los comentarios, mami. Nadie nos quiere. Nadie nos quiere. Sí, nadie nos quiere. Puro Tamaulipas. Ni siquiera sé qué chuches es eso. ¿Se come? Nadie nos quiere. ¿Por qué odias a los peruanos? Flaca, ¿qué fue? ¡Qué asco! Puro Tamaulipas. Bye, Makoto. Puro Tamaulipas. ¿Qué puedo? Quiero ver qué comentario, morro. Caen como moscas. Ay, Dios mío. Puro Tamaulipas. Koto. Lo peor de todo es que no es solo un video, mano. ¿Qué edad tiene? Entonces, chao. ¿Por qué odias a los peruanos? Tú también te vas a llenar a tu madre, Luisito. O sea, porque le pregunto por qué odias a los peruanos y lo banea. Tú también te vas a llenar a tu madre, Luisito. Por prieto. Chao. O sea, nosotros somos, aparte de macacos, así, somos, como ella dice, unos simios. También somos unos prietos. ¿Cuándo vienes a Perú a vivir de verdad? El que mencione Perú lo baneo. ¿Qué? Al que mencione Perú lo baneo. Somos terribles. Somos malísimos. Nadie nos quiere. Ahorita voy a jugar, Giovanni. Solo les quería mostrar, chicos, este es Korya Streamer, que realmente tiene gente que la ve y gente que también comparte el odio hacia alguien que no conoce. Yo no podré ser la más grande ni la más pequeña ni podré ser una mosca inmensa o una mosca así gorda, toda fea o un simio, como ella dice, ¿no? Porque yo soy peruana. O sea, yo soy peruana, ¿entiendes? Tengo cara de simio y soy así, como ella dice, despreciable. No me quieren en un stream, ¿no? Pero realmente, aunque sea, puedo decir que tengo valores y no porque alguien venga, otro agente de otro país venga, voy a dármela de hablar, pues, ¿no? Ahí realmente se ve la educación en casa. Y espero, y espero de verdad, sinceramente, de todo corazón, y espero que le pase y de verdad, y que los actos de hablar así realmente le salgan caros y este video llegue lo que es Let's Craft. Porque el correo de Let's Craft lo tiene muchas personas, ya. De verdad, o sea, hasta Pincho puede mandar un correo mandando este video porque Pincho también es socio. O sea, espero que alguien se tome las pilas, se tome el tiempo y mande esta huevada porque no es el primer video que esta flaca agarra y comienza a decir en el morado, porque también transmiten en el morado, de que, por favor, si había algún peruano en el chat, lo iba a banear. O sea... Síganle, comenten, comenten. Comenten. Tonight, tonight. Y ya, solo eso, chicos. Sigamos con lo de nosotros. Ya me desquité, ya necesitaba, necesitaba quitarme esa espina acá. Ojalá esa flaca se case con Poncho, el puro castigo. Realmente, como dice, o sea, ¿soy simio o mono? Tú eres un monito, mono, tú eres un monito, ¿ya? Eres un monito, pero de verdad, qué asco. Pues realmente espero... No, chicos, Poncho tiene socio de Facebook. Y realmente espero que alguien se tome las pilas y mande, y mande, y mande esa mierda al correo de Facebook y le quiten socio porque gente así de verdad no merece ser streamer. Gente así que se cree tan superior, o sea, que tiene el ego tan alto que pienses que como tus padres te pagan todo crees que a los demás pasa lo mismo y puedes denigrar y hablar así horrible, pues, ¿no? Dice, si el video lo reacciona a Mako Buti fue si le parece a la República y le llevarán las denuncias masivas. Chicos, sí, si de verdad pueden agarrar y pueden mandar ese video yo les voy a pasar el link si de verdad pueden enviar ese video a otros streamers para que vean de verdad la calidad de personas que existen. O sea, la calidad de gente... Mira, mira lo que le dijo Mira lo que le ha dicho Lali Games, perra de mierda, te cagaste La Bebar me joderá tanto en su vida que si no te suicidas los chamos te meterán full-plum Mandó la foto, mira Mira, mira, mira lo que ha hecho O sea, mandó la foto de un mono porque, o sea, Dios mío, de verdad qué nivel de esta chica, ¿no? Realmente, Diosito, haznos un favor y que se caiga su página y que le quiten el contrato y que aprenda las malas que insultar a todo un país trae consecuencias. Realmente, espero, lo decreto y espero que así sea le quiten todo a esa man porque no merece, no merece, no merece nada No merece nada, Rey, de verdad Y otra crítica y otra así no vas a encontrar, pues, ¿no? Hola, aquí, directo amigo, de verdad me enorgullece esa chipopera de Poncho de verdad te has ganado te has ganado 50 ruletas en este stream, de verdad porque esta mierda ya debe desaparecer ya hay muchas escorias en el mundo ¿qué pasa? ¿por qué no se van? ¿por qué no se mueren? Yo, Fire Black yo, Fire Black peruana simbio voy a yo necesito la violencia sinceramente yo creo que para todo acto hay un castigo y realmente meterse con alguien totalmente desconocido o meterse con todo un país y generar el odio entre comunidades está mal y eso realmente merece un castigo y el castigo yo espero que llegue yo realmente espero y digo y ojalá que llegue porque no merece no merece, ¿entiendes? no merece sinceramente no merece y esto no es odio simplemente es un pensamiento crítico hacia alguien que se cree con el poder y se cree con las ganas por tener mucho dinero por tener mucho dinero y creerse tanto y tener los huevos tan altos pensar de que puede venir a humillar o hablar mal de otro país y ya que se juega ya tanta huevada nada más y yo de verdad quiero mucho a mis amigos mexicanos yo a pesar de que exista una escoria como ella que sea mexicana no significa que toda la gente mexicana sea mala yo gracias a Dios he conseguido amigos mexicanos que me han invitado hasta en un torneo que va a ser el día del miércoles si no me equivoco que me han invitado me han dicho Kim haz tu equipo de tus amigos los peruanos nos caen muy bien la gente de mi tío del gabacho pucha son unas excelentes personas de verdad amables amables uff no te imaginas luego la chica Ari Games Ari Games que es este también mexicana pucha muy linda de verdad muy linda muy buena muy 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 buena una de verdad una chica que viene al stream saluda humilde y ella tiene sus vistas tiene sus 300 puntas tiene sus 400 puntas o sea la hace linda y no se vota por lo que tiene no se cree ni tiene que estar inmigrando a otras personas así que nada más por eso yo no voy a seguir los pasos malos de esta man porque gracias a Dios no todos los mexicanos son así y eso que si les sirve como lección porque todos los peruanos tampoco no son malos ni son así como ella cree pues no un saludo para yukubis yusiu ¿cómo estás bebé? te quiere afanar el tío gabacho dice no no son muy buenos son muy buenos ni Ari Gameplays ni la Ari Gameplays esta que es bien famosa la Ari Gameplays ni siquiera ella ha hecho algo así en toda su carrera de streamer y ella se carga se carga a los reales seguidores ni siquiera esa man que tiene que de verdad ella ella sí gracias a sus esfuerzos se caga en plata ella sí gracias a sus esfuerzos se caga en plata y ella ni siquiera por tener tantos seguidores se ha creído en el derecho de hablar así pues ¿no? ¡Ah! ¡Mierda bebé! ¡No te creo! ¿Esto es real? Ya creo Sala ya creo Sala ¿Esto es real? no me jodas no me jodas no te creo no escúchame amigo este Gianfranco Villanueva ¿cómo estás príncipe? te voy a responder todo todo acto tiene una consecuencia ¿ya? y lo que ha hecho ella es desatar algo que ella misma comenzó y si ella misma comenzó con los insultos entonces las demás personas están remetiendo lo que dijo ella si ella no hubiera querido que pase algo o si ella hubiera querido evitar los insultos no tuvo que haber ofendido a todo un país porque lo que ha hecho con tantas vistas y con tantos seguidores y con tantos socios y con tantas cosas que ella menciona y que tiene y presume sabiendo que es una persona pública no hubiera hecho eso entonces acá no es de que tres doritos después peruanos mandándole amenazas ella comenzó ya ella comenzó y ahora que se tengan las consecuencias si realmente alguien o algún peruano ofendido o alguien que se ha sentido eludido va y le diga algo porque ella comenzó eso si ella no hubiera querido nada se hubiera tragado sus palabras se hubiera tragado ese odio que tiene y listo no hubiera pasado nada de verdad se murió no te creo hola Alexander ¿cómo estás bebé? buenas noches señorita Kimi Kat dice gracias por tus 100 estrellas Alexander ¿cómo estás mi vida? muchas gracias soy nuevo quiero saber si acaso lo hago en japonés para dejar mis humildes estrellitas ya está bien bebé te voy a decir este arigatou gozaimasu mira Pocho me enseñó me dijo que tenía que hacer ooooh él hace ooooh algo así es pero arigatou algo de algo así no me sale tan bien estoy aprendiendo japonés ya dice entonces criticas a quien lo hace no a lo que hace no te estás equivocando amigo Ian Franco Villanueva Vilca con todo respeto sinceramente no es acá el pensamiento lógico simplemente yo estoy dando mi opinión y realmente estoy diciendo que si ella comenzó esto y si ella comenzó a criticar de esa manera masiva pues que se tengan las consecuencias y que si la van a reportar o si la van a mandar a más streamers y más personas van a reaccionar pues que se tengan las consecuencias y ya o sea realmente personas así como hablando de esa manera tú crees que merezcan seguir y y tener todo el alcance que tienen está motivando o sea nos ven niños ¿entiendes? de verdad mucha gente que en ese juego por ejemplo que ella juega con mobile y más cosas ven muchos niños y tú que crees que vea un niño y diga y que está incentivando el odio de esta tal manera hay bromas y bromas bromas que ah sus reniegas en el juego ah su que pucha este no sé pues este poncho o mi amigo no sé pues este cucho ¿cómo juega? un saludo para Bessie Gamer muchas gracias por tu host pero eso no significa que ella va a referirse así de esa manera y ni siquiera andando un contexto o sea insultando que son pobres que tienen cara de simio que no que somos no merecemos nada o sea piensa un poco también tú antes de decirme pues no realmente no merece no merece no merece muchas cosas ¿entiendes? ahora sí un saludo para Frank hola Bessie Gamer ¿cómo estás? bienvenido al stream muchas gracias a la gente de Bessie Gamer por ese host amigo Bessie Gamer ¿cómo estás? bienvenido al stream man de verdad este es un video real puta me has dejado fría rey de verdad el chul se ha muerto ese pato es inmortal Dios mío no no te creo ¿qué es esto bebé? puta uy no te creo oye de verdad es grave dame lo del chul mano Dios mío pobrecito pobrecito yo de verdad espero que su familia esté muy bien y que sean muy fuertes que sean muy fuertes host humilde muchas gracias amigo voy a ver tu página ¿sí? para que te vayan a seguir muchas gracias por ese host yo soy la Kimikata acá somos pues los Chocolos amigos la Chocolo Army y bienvenido al stream Bessie Gamer espero que estés muy bien ahí les voy a pasar la página a los chicos para que te vayan a seguir es un host humilde dice gracias amigo Bessie Gamer ¿de dónde eres? ¿de dónde eres Rey? ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? podríamos jugar el ¿cómo se llama? comer él hasta ahora más o menos siempre se va a comer hay que entre qué gozo bebé yo también juego Farga y si quieres voy a crear salud para que entres gracias por el host un saludo para nuestros amigos de Bessie Gamer un saludo para nuestros amigos de Bessie Gamer con mucho cariño ¿cuál Chocolos? ese perro no me representa así te representa carajo con ese perro por ese perro estoy acá yo ¿qué es esto? bebé 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 no somos simios ate los peruanos ¿qué fue imbécil? ¿qué fue? gracias tan bonita soy de Colombia Pereira qué bueno de verdad un saludo para nuestros hermanos de Colombia con mucho cariño de verdad Colombia es un país muy hermoso de verdad ya espero algún día viajar por Colombia ya si estoy algún día por Colombia pues te paso la voz amigo Bessie Gamer para ir para ir a caminar así mira concha tu madre a ver bebé un saludo para nuestros amigos de Charapa Charapa Gamer dice ¿no? ¿no se ha gusteado? no, no no ¿qué es esto? puta no qué asco es que también Dios mío ¿por qué eso? ese chico pucha es que de verdad yo también tengo que admitir de que uno por entretener a la comunidad a veces hace cosas que no tiene que hacer y él su stream siempre ha habido retos extremos también ha habido retos peligrosos siempre ha hecho ese tipo de retos o sea una vez creo que se tiró al río no sé qué vaina o sea él de verdad siempre ha hecho muchas muchas estas cosas pues ¿no? un saludo para el Ibitto gracias por tu notify que te esperamos en Colombia muchas gracias amigo Bessie Gamer te mando un besote príncipe mañana si estás yo te devuelvo el host ¿sí? muchas gracias este a ver papi esto queda grabado por favor no lo ven en casa yo tengo experiencia chicos haciendo estos retos ¿ya? yo tengo experiencia chicos haciendo estos retos 7k de espectadores mi rey voy a estar comiéndome los 4 sapos que faltan ¿ah? voy a estar comiéndome los 4 sapos que faltan chicos ¿ya? papi esto queda grabado por favor no lo ven en casa yo tengo experiencia chicos haciendo estos retos ¿ya? así que pila no la ven en casa saquen click graben no sé qué pueda pasar mi rey porque bueno como les dije muchachos ya como les dije chicos estos retos no lo ven en casa por favor no lo ven en casa campeón por favor porque recuerden chicos yo tengo experiencia haciendo estos retos muchachos ¿ya chicos? así que por favor no lo ven en casa ¿ya chicos? si que pila y no lo ven en casa pasa lo que pase se queda todo en puta madre chicos no quiero ver esta huevada ¿estás buscando gente para jugar sobre el torneo ¿me fregáis? si ve ese gamer voy a estar haciendo un torneo ahí te paso la voz si puedes hablar les dejan un mensajito a mi página sería muy piola hacer un Perú versus Colombia ¿ya? hábleme al interno para poder quedar ¿sí? hábleme al interno directo hace que pilas ¿ya? hace que pilas ya ya para que vean chicos que ahí están los sapos le voy a hacer que antes de comerme no, no, no espera, espera mira, mira ahí están los sapos ¿Coca-Cola? ahí están viendo los sapos los tres sapos ya chicos son re naguajos eso y ahora sí mi rey chicos esto va por ustedes saquen clip ya en un vasito más prepárame los cuatro sapos que faltan los cuatro sapos que faltan los cuatro los cuatro son esto va a ser el último reto no va a haber más retos para poder venir desde allá hasta acá y de verdad el último reto huevón se murió o sea de verdad fue el último reto lejos ya chicos pero el día de hoy les voy a complacer a todos ahí están viendo a todos los que están viendo directo acá acá también del otro una, dos y tres no, chul no si yo pudiera retosar el tiempo le diría que no lo haga vale chul tengo medio un dosis ya miren ah, miren, miren miren todos esta mía acá está ya hago un dosis un saludo para Chris Lyon ah, puta madre por qué hiciste eso chul puta madre qué triste huevón qué triste huevón qué triste de verdad qué pena por esos por esos sapos y que no vuelva dice un saludo para mis amigos de BC Gamer gracias por el host de nuevo y acá están son cuatro más y esa huevada está viva se los tomó vivos puta de verdad ay Dios mío yo de verdad ese chico merece un aplauso huevón yo espero realmente que le donen y que puta que eso pueda solventar su velorio mano pobrecito de verdad chul a veces uno llega a hacer locuras por la gente morirá como un héroe lo hizo por sus seguidores lo morirá como un héroe tendrá que morir como un héroe esta es la final morirá como un héroe puta le tiembla la mano después o sea después de ese reto ha tenido que zamparse una botella de coca cola que tiene ahí porque dicen que la coca cola o sea limpia te limpia te limpia y te manda al baño cuando lo tomas así por montones si esta hasta esta está limpia el water porque desinfecta ya acá hay cuatro más ya esta es la final chicos una dos esta es la final chicos ¿y cómo no sabía que los sapos eran así chicos llega a los 7K papi y lo hacemos ya chicos puta realmente amigos esos sapos realmente tendrán venenos a ver vamos a buscar porque esos son unos renacuajos mira mira acá hay algo que no cuadra stop stop acá hay algo que no cuadra un saludo para David para John francas para el Manuel les es por seguirme chicos acá hay algo que no cuadra él se está tragando unos sapos muy chiquitos pero los sapos que son venenosos o sea son los sapos que son un poco más grandes o sea o sea eso se ha comido como unos este espérate esto de acá espérate se ha comido unos los bufinodos se llama se llama ah mira estoy viendo algo acá a ver vamos a buscar sapos pequeños venenosos o sea mira me sale que los sapos que son venenosos suelen tener colores o sea como estos de acá mira les voy a mostrar yo no yo no digo que lo que le esté pasando actualmente sea una mentira pero según lo que dice esta página o este facebook google perdón dice que los sapos venenosos tienen sí o sí características y tipos como son las líneas los colores y las texturas como este que tiene granitos como este que tiene así y la mayoría de sapos venenosos son sapos que tienen que no son de la etapa de renacuajo a sapos sino son un poco más así de promedio entonces él se ha comido un sapo pequeño de río supuestamente porque está frente a un río de río se ha comido como unos sapos chiquitos pequeños o sea que ni siquiera tienen rayas o sea ni siquiera tienen estas cosas ni siquiera es verde ese sapo ese sapo es de otro color este sapo este sapo de acá acá se puede ver ya chicos acá tanto mira son como los sapos que usan para el extracto de rana ¿quién no ha tomado un extracto de rana en el centro de Lima? así que a lo mejor eran ranas o sea ¿alguien ha tomado un extracto de rana? mira como estos hacen los extractos de rana en el centro de Lima se toma eso por ejemplo mira extracto de rana los extractos de rana lo hacen en el centro de Lima mano con esos sapos chiquitos con estos de acá que son un poco más pequeños o sea dicen que es bueno pues no pero debe ser venenoso entonces puta madre él ni siquiera lo ha licuado con algo pues no aquí también casi se nos va Shules que ah las hormigas si son venenosas eso si las hormigas si te creo porque me cuenta mi papá que una vez en la selva por casualidad le dijeron de broma cómete una hormiga cómete una hormiga y dice que se le inflamó la lengua a ver convulsiona este flaco está loco este flaco está loco no dios mío no te creo a su madre está loco a la miércoles a su no no se habrá comido una psiquisapa las psiquisapas se comen las psiquisapas se comen no se habrá comido de casualidad una psiquisapa de casualidad que es esto a ver Kimi mira a ver vamos a mirar esto estoy con fiebre que me estaba abriendo la cabeza a ver te voy a secuestrar ¿por qué? ¿por qué me quieres secuestrar? te voy a secuestrar te voy a llevar amarrada amarrada ¿a dónde? sí a un lugar vas a culpar y nunca volverás acá ¿por qué? sí te voy a hacer daño ¿me vas a hacer daño? sí ¿por qué? porque yo no quiero que te vivas ¿por qué? ya no quiero que vivas ¿por qué? ¿qué mierda? ya no quiero oye este man está enfermo de verdad este huevón está enfermo es un enfermo o sea le está amenazando a una chica que la va a matar ya no quiero que vivas te voy a matar ¿por qué? te voy a matar bebé ¿por qué le amenazas a la chica? qué horror me descubrieron ¿qué me quieres matar? te voy a matar porque yo soy yo soy illuminati porque yo soy illuminati jajaja ay dios mío ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿mucho miedo? sí ¿tienes miedo? a ver a ver dice ¿qué es más asqueroso? ¿comer sapos? bebé ¿qué tienes rey? la quimisofílica no chico no hablen así encuesta ¿qué es más asqueroso? ¿comer sapos o comerse a poncho? cállate no te metas con mi mono Timmy ¿te ríe lo que dijo el panzón gamer a tu hermana? puta madre el profe gamer habla huevadas o sea yo ya estoy excepcionada de ese man ya hasta me da ya hasta me da palta ya sinceramente me caía muy bien el profe gamer ya no me cae ya de verdad ya no me cae o sea primero no controla su comunidad su comunidad termina hablándole muy feo a mi hermana mi hermana se cree piensa que es así se deja llevar por huevadas o sea el profe gamer de verdad hace llamarse amigo y habla mal escondidas se tumba servers lo hace pasar por lo bajo piensa que eso es su broma y realmente luego se quejan y cuando vea que la gente se comienza a alejar de él se comienza a alejar de él y que ya no lo van a tomar en serio como una amistad pues ahí va a ser la cosa pues no porque yo de verdad sea como sea lo trataba a piola como un amigo y hasta que pasó lo del torneo y puta habló muy feo habló muy feo y su propia gente se tuvo que salir y me cagaron en esto pues saludo para Marco Álvarez ¿cómo estás bebé? y me cagaron y me cagaron mi torneo sin realmente un motivo alguno cuando yo ya había coordinado todo pues y eso no es así eso no es una broma eso no es un baja de pepa como lo dice él ¿no? ya mira voy a reaccionar a esto pero de verdad va a ser el último clip que reaccionó el profe porque también no, no quiero pues ya déno a la risa pues a ver de todo de lo que te pierdes ¿de qué me has perdido? todo de lo que te pierdes tengo que saltarte oh espérate ¿qué? atrás de atrás te lo veas ¿ya? junto con nosotros vamos a poner velocidad pues Tiger puede tener copio uno dos tres quito uno dos ya uno dos tres quito jajaja ah su causa men jajaja papi ¿quién es esta? no la conozco ¿quién es? la presidente vaso de leche de San Juan de Uriwanchito jajaja ¿quién es loco? jajaja jajaja mierda me gusta ¿qué pasa con él? dos, tres listo ¿esa mierda? jaja jajaja ¿quién ha sido? jajaja no se acabó de ustedes me mandan un clip pendejos jajaja no he hecho nada malo Oye men, ustedes me hacen hablar huevás y después mandan el click huevón Y a mí me termina generando problemas, huevón No men, ya, he tenido suficientes problemas y ya estoy tranquilo, está tranquilo, loco No hay más problemas, huevón No he hecho nada malo, huevón Me bajaste y me hiciste la pechanga de Sibel Puta, y yo Me dicen Kimi, salta ¡Muévate! ¡Muévate! Mano, las mías son pizcas, huevón Mira, esto está hacia acá Y esto está hacia acá, o sea, es como si acá al centro hubiera algo de gravedad que no se pueden juntar No se junta, de verdad Es como que A ver, así Y pincho Oye, me está abriendo la cabeza, chicos, qué horror Yo me defiendo con la cola A ver, sigamos viendo O sea, lo pa' el profe Iber Saque clip de la rajada de Kimi Yo pensé que había lado malo Pecho de gato No, pero Yo soy muy caderona, lo que pasa O sea, si yo me paro Y yo me volteo O sea, yo como que Yo me defiendo con esta man De perfil si tengo algo Tengo un poquito Soy caderona, nada más Pero no sé Este es un pantalón pegadito Pues mira, si yo me levanto mi pierna Este es un pantalón pegadito Podría ser Renita René con esto La gente se queda shockeada No, no, no Es muy pegadito, es muy pegadito A ver ¿Qué es esto? Ay, no Ay, la brujita Va a ser por la bruja Bruja Está que huele a la bruja La bruja está volando Huevo Está volando así la brujita ¿Cómo se huele saltando? Gustavo Está volando la brujita ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué mata cucaracha? ¿Alguien que por favor Pueda poner la música de guayno De fondo cuando el pincho Está saltando así? A su madre Qué fino Gimme Bebé Sinceramente chicos Yo creo que me voy a volver modelo Me voy a hacer unas 50 operaciones Y me voy a volver Uy, ¿qué es esto? Está llegando Qué asco Ay, qué asco Qué asco, bebé Ay, ¿por qué me va a dar esta huevada? Yo, Flyer Rug Espero que me se vayan Ya saben, les voy a hacer video Chicos Una vez no más, ¿ya? Está bien Déjame de rascar el ojo Ah, me pica el ojo Qué satisfactorio Es rascarse el ojo De verdad Es como que Causa mucha satisfacción No sé por qué me causa Tanta satisfacción Rascarme el ojo Y ahora sí Te va a servir, ¿ya? Ya está Tengo que voltear para ver Cómo se ve, pe Si no se ve mucho No pueden ver tanto, pe Chicos No puedo abusar tampoco No puedo abusar tampoco, pe No se puede ver mucho, pues Yo también hablo japonés, chicos Y me atoro Sí, solo para Timoteo O sea, le matismoteo Con mucho cariño Oye, chicos No sé qué pasa Pero me está abriendo la cabeza No te imaginas Ah, señor No me quiero morir No sé por qué Siento acá Kimi, si son pizcas ¿Por qué se asusta Al ver a Poncho? Ya, go reto extremo, chicos Go reto extremo Me como chocolo en vivo, mano Me lo como Dice ¿Qué es esto? No jodas ¿Vada, fa? A ver Niños Está prohibido meterse dos personas en la ducha Tengan la amabilidad de salir Ahorita O llamo a la policía Al monitor O al guardia Para que los venga a sacar Ya, bien Puta madre Niños Está prohibido meterse dos personas en la ducha Tengan la amabilidad de salir Ahorita O llamo a la policía Al monitor O al guardia Para que los venga a sacar Ya, bien Si van a hacer sus cosas Busquen un hotel Busquen otro lado No utilicen Los lugares públicos Para estas cosas Tengan la amabilidad de salir Los caos Esperaron que yo avanzara Y diera dos pasitos Para poder ingresar No les da ni vergüenza Puta madre No hay salida por ese lado Los caos Vergüenza deberías de darles Puta Los caos Mano Que asco Bien Chivolos arrechos Que bueno De verdad Chivolos arrechos De verdad La gente Esos chivolos Chicos Yo les voy a contar una experiencia A uno de mis amigos Lo expulsaron Del colegio Porque de verdad Se estaba acollando A una chica En el baño Eso es tan mal Pero por qué no se busca Por qué no se busca Un lugar Para hacer sus cochinadas Que asco De verdad Ten cuidado Puede ser un aneurisma A qué te refieres Con aneurisma Puta No me asustes Porque me estoy comenzando A hablar la cabeza Mano No sé por qué Me está comenzando A hablar la cabeza Así horrible Y tú para cuándo No Gracias a Dios Nunca Nunca Ni siquiera un beso En el colegio Me ha dado Dentro del colegio No Afuera sí No mentira Lo que pasa chicos Es que yo nunca he tenido Un Un novio Dentro de mi colegio O sea Siempre ha sido O sea Lo que pasa es que Al costado de mi colegio Había otro colegio Y yo estuve con un man Que era del colegio Al costado No era dentro de mi colegio Pues no Me está doliendo un poco La cabeza Lo que pasa Desde hace rato Estoy así Siento que la mitad De la cabeza Se me adormece Y me toco Y me duele No sé por qué Hay que hacer Que nos expulsen De la uquimi Habla No bebé No chicos No sé por qué Hasta O sea Hasta bostezo Pero es del dolor O sea Qué raro No No sería yo Chicos Yo no haría esa huevada Créeme que no Un saludo para la japeruana A ver bebé Poncho Ella es tu ídola A ver Murió O sea Vale Vale Todos los días Todos los días Hay gente Y todos los días Hay gente que hacemos Estribos Sí bebé Soy actriz No por Búscame como Kimi Kat Kimi Kat Kimi Kat Chicos sí Soy actriz No por Quería contarles eso Tengo una nueva faceta Actriz No por Y este Búscame como Kimi Kat Versus Chocolo Pelea de tres mundos En cama King Size No se le desea a nadie Así Busquen el video Chicos Busquen el video Sí 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 Soy así Soy este Soy Soy kine También chicos Este Cuarto doce Lince Tres Dos Chicos Vayan a visitarme Ya Soy kine También También tengo a mi only fans Que sale Kimi Kat 01 Only fans Todas las fotos Streams Kalata Todos los días Streams Kalata Ya saben Reyes Ya saben Contrátenme Un polvo Dos K Al final Al inicio Al inicio Una de las dos Dos carves Algo como Otro dejó de hacerlas Y aburrió Como que aburre A la otra parte Entonces parece que Al inicio ha sido Mucho fuego Y luego Le bajó todo el fuego Y mostró su verdadero Yo Entonces Pues dice que El terminar No es por ninguna Incibilidad Más bien Lo que sí sale Es que es por Incop ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿De quién estará hablándome? Al pincho Busquen Al igual que el otro Como Kai con chatumare Tarao Saquen clip ¿Qué voy a tener yo? Chicos Ni siquiera Ni siquiera Uso escote En el stream Y me vas a decir Que estoy usando escote En algo No seas Perrey ¿En dónde he usado algo? Un saludo para Carlos Un saludo para Christian Chicos ¿Yo cuándo he usado escotes? O algo así ¿Cuándo, reyes? ¿Cuándo, bebé? ¿Cuándo? No saluda para Luis ¿No, bebé? ¿Cuándo, bebé? ¿Cuándo? Nunca Nunca No leen así, chicos No leen así No, 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 no No, no, no Imposible No No leen así Hablan feo ¿No, mierdas? Como buenos hablan ¿No, chicos? Vamos a poner un papa Ay, Dios mío ¿Y de qué? ¿Qué hora? Viene julio Ya me vi un maratón Hablando huevadas Me da sueño tu stream Pucha, bebé Yo también estoy así Estoy un poco mal, chicos Estoy así con un dolor de cabeza Quería aprender igual Porque los extraño Y los quiero Pero Tú sabes A veces Viene la migraña Y puto Uno no puede hacer nada, huevón Como ahorita, pues Es una mierda, coales Es horrible, bebé Yo no uso muchos escotes La verdad, chicos Sería mentirles Oye, alguien que sea doctor acá Por favor Que medida que tengo Y por qué me está dando dolor de cabeza Cuando me diste tu postre Dice Sí, bebé Te di mi bizcochito Mucho duermes No, no es por dormir, bebé Estoy con dolor de cabeza Siento que se Dice No Tampoco, tampoco, bebé ¿Por qué tienes un poco? No es tan complicado ¿A quién la transmites en el rojo? ¿Cuál es el rojo, bebé? ¿Cuál es el rojo? Oye ¿Por qué? O sea, porque estoy con migraña Estoy en bola Tarado Todo el día durmiendo Todo el día durmiendo ¿Cómo no te va a doler, maga? No, oye, ¿qué tienes? Ahí siguen los antojos Chicos, no hablen así Ay, Dios mío Cállate, cállate Yo soy de las personas Que siempre está helada No sé si es la presión alta Es la presión alta Siempre estoy helada yo Tengo la presión baja, creo Tengo la presión baja Ahorita mi cara está caliente Pero mis pies están helados Tengo la vida perdida Es un tumor, Kimmy Tienes cáncer, Andy ¿Te imaginas que sea algo malo? Puta, chicos Se quedan sin la química Chicos, ya Segura vez me muero Realmente les pediría Que vayan a mi velorio Vayan a mi velorio Y pasen puto El momento con Chocola Pues denle cariño Haganle masaje en su pancita Porque me va a extrañar mucho Y si ustedes les hacen masajes Pues él va a estar mejor No va a estar tan triste Con todo respeto, chicos Van y me cuidan mucho Chocola, yo baboso Concha tu madre Pasa, a ver Kimmy, me olvidé de ir al clase Solo por tener el whatsapp De una flaquita ¿Tú qué haces esas jugadas? ¿Me recomendarías hacer? Sinceramente, bebé Poncho lloró Dice No, rey, ¿qué les hacía? Escúchame Kimmy, me olvidé de ir al clase No, chicos Yo en mi universidad es distinto En mi universidad ¿Para qué voy a ir a tu velorio? ¿Será para que toda tu familia Me discrimine por ser marrón? Oye, mi familia no es discriminadora, chicos Mi familia no es discriminadora, reyes ¿Por qué hablan así? No hablen así, chicos Mi familia Pero con todo respeto ¿Puedo darte antes de que te enfríen? Confirma No, bebé ¿Qué tienes? Grabadazo Hola ¿Cómo estás, William? Bebé No es grabadazo, príncipe ¿Qué piensas? Que soy poncho No, mentira Ese señor va a ser su extensible, amigos ¿Han escuchado? Pincho va a ser un extensible de 24 horas O sea, Waddafá se va a quedar todo un día Jugando videojuegos y hablando con la gente Uy, puta madre Casi me caigo Y estoy ¡Ah! Puta madre, con las justas ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Vamos, por favor! Y así pasa, así pasa Tranquil, tranquilo Pero de algo no se dieron cuenta ¡No! ¡Ah! Amigo, se ve fuerte Ya no sufras ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, puta madre! ¡Qué lenta, concha de su madre! ¡Por favor! ¡Ah, ah! ¡Gordito! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡No sé por qué me está saliendo esa playlist! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah, ja, ja! Yo, gracias, gracias, gracias Gracias por dejarme el esto Gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Cuando te enamoras Cuando te enamoras Dijo 72 horas Dijo ¡Ay, ya! Sí, creo que sí Creo que por cada 100 estrellas Se queda una hora más Creo que por cada 100 estrellas Se queda una hora más Bueno, la pele Soñó con que Poncho Lo iba a discriminar Por ser marrón Entre toda tu familia Eso es mentira, ve ¿Tú qué le vas a creer a ella? A ver Eso es mentira, mano Eso es mentira Vamos a ver para Paul Hemos pasado, amigos Estamos en la final Chicos No puedo gritar Porque me da la cabeza Mano, qué horror Siento que si me quiebro el cuello No me duele ¡Ah! ¡Ah! Y me tomo pastillas ¿Ah? ¡Ah! No sé qué está pasando Dios mío Soy el verde Dice aquí Mi poca se no se sufrió Estoy sac ¿Por qué está sac, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está en sac, amigos? ¡Ah! ¡Ah! Me duele la cabeza Amigos Recomendaciones para Cuando te da mi graña Recomendaciones Con todo respeto Son huevadas, bebé Son huevadas Es un sueño Lo cagaron Aunque tenía corona ¡Ja, ja! No, no sé, bebé Son huevadas Son huevadas, reyes Dolor de cabeza también Apaga, bebé Va a jugar Tunder Va a jugar Tunder, chicos ¿A qué hora juega Tunder? ¿A qué hora juega? ¿A qué hora juega? Cuéntenme, cuéntenme ¿A qué hora juega? Sí, voy a tomar eso Voy a tomar eso De un momento a otro Me quiere dar la migraña Mano, ¿qué fue? Es que, chicos Yo sufro de migraña Sí, yo no sé si Esto sabe la gente Pero yo Desde que soy muy pequeña Tengo problemas Con lo que es la migraña ¡Ah, puta madre! Con la migraña Desde que soy pequeña Tengo esto Pero Hace un tiempo Ya no me daba mucho Y me ha comenzado De nuevo a dar Y eso no es muy bueno Pues, ¿no? Estuve siguiendo tratamiento Pero luego Este Lo dejé Porque No No me sentía bien Tomando pastillas diarios Así que tuve que dejar El tratamiento Pero Este Pero Siento que me ayudó En parte Pues, ¿no? Pero siento que me ayudó ¡Ah! 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 ¡Puta! ¿Cómo paso ahora Concha de su madre? Estos idiotas Oe ¿Pasaré? ¡Ah! ¡La mierda! ¿Pasaré? Creo que no paso, ¿ah? Me he quedado muy atrás Concha de su madre ¡Uh! 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 ¡Paso! 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 ¡Uy! ¡Con la justas! ¿Ah? Que me tomé un vaso de enca coli Con dos limones exprimidos Y dos migraña Y adiós química Te recordaremos Carachita Que de verdad funciona A las 11p bestia Pero tú ya no sabes Por qué eres boliviana Y ya no te interesa Y no te interesa No, bebés ¿Qué tienen? Dice A su pobrecía De poncho Y poto Además de esa habitación Le da mierda Se bañará Ah, sí se baña Pues A las 11 A las 11 Ah, a las 11 juega ¡Chu! No, sí Voy a tomar una pastilla Si no funciona Al menos te limpia el estómago Dice Pero no pasa nada Creo Sí, hay gente que come Inca-Cola con ceviche El ceviche tiene limón O sea No entiendo Yo, Fire Black Exijo Exijo que alguien Me diga la verdad A su Me pesa El río de la cabeza Creo que A ver, ¿qué significa Cuando te dele acá el centro? No, sí se baña, chicos Sí se baña, chicos ¿Por qué hablan así? Sí se baña ¿Por qué hablan así, rey? Sí se baña Ese señor Yo lo lío Pues Sí se baña Ay, Pincho Ya bajó su grasa La veo más fino A Chocolo ¿A quién te refieres? ¿A Poncho o Chocolo? Chocolo está flaco, mano Poncho está que hace dieta, amigos Está que se comienza a cuidar Lo van a ver fino ya Está malito, Poncho Creo que está malito, ¿no? Uh, uh Vamos Ah Ah, vamos Ah Lo paso, lo paso, chicos Tranquilos, tranquilos Pasamos bien, pasamos bien Uh, uh Ah, vamos Tengo que pasar, tengo que pasar Algún tarado tiene que caerse ahí No, puta madre Ya pasó alguien No me jodas Ah, ah, ah Ya, ya Sí, sí Ya, ya Ya estoy Vamos Azul ya pasó Yo paso, yo paso, yo paso Vamos Uh, uh Pasamos Hace un año Siempre dice el amigo Hola, ¿cómo estás, parceroski? Bienvenido al stream, bebé ¿Qué tal vas? ¿Cómo vas, parceroski? Bienvenido al stream ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A los años, parceroski ¿Cómo vas? ¿Segues haciendo stream, parceroski? Desapareciste, amigo ¿O me has hosteado? ¿Me hosteaste? Dice ¿Quién juega a las once? Creo que juega a Thunder, chicos Poncho, ya está contigo Le dio el pincho bajar de peso No, chicos Es que está estresado Pues, reggae Chicos, compartan, reggae Compartan Compartan el stream, guapos Compartan el stream, ¿sí? Chicos preciosos Discúlpenme si no estoy irritando mucho Es que estoy con una migraña de mierda ¿Cómo les explico qué? ¿Cómo les explico eso, chicos? Estoy miedo Ando full contenido en rojo ¿Cómo que en rojo, bebé? No entiendo Está caído bang O una vaina así Puta, no me tocó la cola Concha ¿Por qué nunca me toca la cola? Estoy asada ¿Qué fue? ¿De verdad? O sea, ¿a qué te refieres en rojo? Pues, a ver una explicación Está mal, bebé ¿Esta es la final? No te creo Esta es la final, mano Solo hay un man con la cola ¿Qué me agarras, hijo de perra? ¿Qué chucha me agarra este idiota? Esta es la final, huevón Tengo que perseguirlo Tengo que perseguirlo ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, su madre! Este huevón, huevón ¿Dónde está? ¡Esta madre, huevón! ¡Se fue! Chicos, denme la cola Estoy mal Azul, ven Azul, dame la cola Rafito, ven, bebé Ven Rafito, si vienes Y me das la cola Concha tu madre, Rafito Te quitaron la cola, huevón Cobrador de BSP Kevin, dame la cola Kevin, yo sé quién eres Kevin, yo tengo tu número, ¿ah? Te voy a doxear Dame la cola Dame la cola ¡Basura! ¡Uy, puta! ¡No, Kevin! ¡No, Kevin! ¡Kevin! ¡Escúchame! ¡Puta madre! ¡Azul! ¡No jodas! Azul, hijo de perra, mano De verdad, Azul Hijo de perra, huevón De verdad ¡Qué asco, de verdad! Le dije a Poncho que se vaya de viaje Pero ese huevo es más duro Que el puto de muñeca No, tiene gastos ¡Qué asco, mano! Tengo tu nube Azul, de verdad ¡Qué asco, de verdad! ¡Para eso te doy! Azul, madre, chicos ¡Qué asco, de verdad! Un ratito, chicos Un ratito Un segundo Espérate Un ratito Un ratito, chicos ¿Qué ha pasado acá? Un ratito, chicos Y ahora sí Y ese Yo no le das Yo no le doy a dentro full cabros Ya, ya, entra, entra Chicos, un toque, un toque Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque, un toque A su madre Gracias Voy a tomar una pastilla, chicos Espérate A su no Me estoy comenzando a sentir medio mal Estaba tomándome una pastilla Porque estoy con migraña Ya, chicos, esta es la última, ¿ya? A su madre Estoy sintiéndome así mal, chicos No pensé que se iba a grabar Mi dolor de cabeza, chicos Hola, Jonathan, ¿cómo estás? No, chicos, me estoy tomando una aspirina Una aspirina, porque ando medio mal Un saludo para Parceros y para Braya Chicos, compartan el stream, ¿no? No se olviden dejame un rico like, chicos Y un notifico, por favor, ¿ya? Dice mil estrellas por tres shots Puede ser ya, acepto Acepto, Luis Luis y Marc Figueroa Acepto, bebé Y me mato, de paso Me mato Acá tengo mi botella de trago, bebé No me digas Me tomo mil shots Apago stream también si quieres También apago stream también si quieres, bebé Bebé, hago lo que quieras por mil estrellas Me calateo Me tiro Un letro de cianuro de potasio Estoy tomando, chicos, una pastilla para Una pastilla Estás abortando, Kimmy Idiota ¿Cómo vas a decir eso? Vamos, chicos, tengo que pasar Vamos, vamos Puta, me pasó Vamos, vamos, vamos Uy, uy Pasa, desgraciado Este huevón, de verdad Me cago en... Vamos, vamos Uy, pase, pase, pase No sé cómo, mano Uy, vamos Tengo oportunidad aún Tengo oportunidad aún Vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos Tengo que ganarle ¿Cómo es posible que Parceluki Estara más adelante que yo? ¿Cómo es posible? Un saludo para el tío Fugigut Párate Pasa, pasa No Parceluki No pase Desgraciado Concha Sumare ¿Cómo es posible que ese payaso Me esté pasando, huevón? Concha Sumare Me cago en todos No Déjame, idiota ¿Qué chucha me agarras? Huevón de mierda Puta madre No Me cago en todos De verdad Gracias por tus 10 estrellas Carlos ¿Cómo estás, bebé? Ya, pero Salud Luis Luis ¿Dónde está? Luis Me tomo la botella Por mil estrellas Luis ¿Dónde está Luis? Fácil hice para que le dé una mano Huevadas Hablan Esta que toma un post-it Tinor Si es Bayer Es bueno Sí, ahorita Voy a hacer un aborto En vivo Voy a abortar ahorita Dos fetos Idiotas ¿Qué creen, chicos? Están locas, ¿no? Hablan huevadas, ¿no? Joffrey Black Mírame jugar ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está la nirvana? No estás No estás ¿Tú quién eres? Joffrey Black Me dijeron que estaban en el baño Qué asco, bebé Corre Fire Black Acá estará Fire Black, amigos ¿Quién será Fire Black? Creo que Fire Black De verdad es Joel Yerena, amigos Ese huevo para en todas ¿Dónde está Joel Yerena? Fire Black Alias Fire Black Dos mini Puches Puches Fire Black Azo, bebé Vomitar, bebé Qué asco Estoy embarazada Chocolo Dice Este hijo de perra Parceros Que me llegan El pincho Alguien que lo agarre Ya pasó Ya, saca acá Mira, si Parceros Que gana, bebé Azo Yo me deniego, ¿ah? Yo me deniego, ¿ah? Yo me recontra deniego Qué asco, bebé Qué asco, bebé De verdad Qué asco, bebé Mi papá aconsejó El tarado de multiversar Para que su enamorada Aborte Mi papá ya tiene experiencia En ese tema Yo le di el consejo, bebé Yo le pasé las pastillas Mi hermana sabe sobre eso, pues Uy, que si gano Que esa No ganas ni pincho Parceroski No ganas nada Tienes que volverte colaborador Si ganas, vuelve Te vuelves colaborador Parceroski Si ganas, te vuelves colaborador ¿Ya? Si ganas, te vuelves colaborador Parceroski, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Gana, gana Gana Gana, Parceroski Gana Vuelve este colaborador Gana ¿Quién queda? Rafito No, chicos Estoy con migraña ¿Dónde está ese tarado Parceroski? Se huevó Mira Todo por meterte Tus polvos mágicos Tus polvos tolaca Dice Cállense Me hablan huevadas Tus polvos Dice Gana, Parceroski Vuelve este colaborador Tú puedes Ya si pierdes Es Armani 3, 2, 2 Nomás voy a decir 3, 2, 2 Nomás voy a decir Go Go Uy ¿Dónde está el chico Que dijo que me iba a mandar Mil estrellas Y me tomaba una botella? Puta Es un huevón Este de pata De Parceroski ¿Quién es HasHas? ¿Quién es HasHas? Hola, chicos ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a la Stream Race ¿Cómo van? ¿Cómo van? Chicos No estoy gritando Porque estoy con una migraña De mierda Así que Me voy a tirar un balazo En cualquier momento Me voy a tirar un balazo En cualquier momento De verdad Ese poncho Que sea Que use Bolsa Bolsita de hot dog De marciano Nomás De marciano Aunque sea Uy Uy Y ese Y ese Mira ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que entran? Déjalo entrar Pues Déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Ese tarado Déjalo entrar Déjalo entrar A ver si gana Ya perdió Armani 3-2-2 A su bebé Me va a desmayar Ahorita creo Pero porque Hablas como pituca No hablas como pituca A ver ¿Quién ha dicho que? Oye Así es mi voz Rey Yo no hablo como pituca Príncipe Yo hablo normal ¿Qué tienes? Cagones Sí chicos Yo tengo que ir Hacerme ver Ya la cabeza Ya No es bueno Dejar que el dolor Pase solo Sí Yo me tomé Ahorita Es petuca Pero sí Yo me tomé Ahorita una aspirina Sí Yo me tomé Una aspirina Ahorita chicos Creo que Creo que ya Creo que ya Me quería dar Desde la tarde Ya Ya estaba sintiendo Así Se me ha bajado La presión Estoy súper helada No sé por qué Voy a tener un vaso De agua ya chicos Voy a ver Un vaso de agua Un ratito Le voy a bajar La polea Porque no quiero Que me estén viéndola Uy Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!